Yo soy Víctor Manuel Ochoa Borques y Alejandra Ochoa Aguiola Cesarán. Gracias a Dios, son muertos con tres hijos, Carlos Alberto Ochoa Aguiola, Ricardo Ochoa Aguiola y yo. Ese soy yo, Víctor Manuel Ochoa Aguiola. Nací el 10 de diciembre de 1992 en Tucson, Arizona. De chiquito, me gustaba jugar fútbol y fui a la selección mexicana. Me gustaba ir a escalar montañas, el snowboard, ir con mi familia, ir de pesca, ver caricaturas y muchas actividades más. Casi todo el kinder estuve en el yode, pero al tercero de kinder me fui al Instituto Senda, donde conocí a casi todos de mis amigos actuales. ¿Quién soy ahora? Soy una persona feliz y católica gracias a mi familia. Las cosas que más me importan en esta vida son Dios, mi familia y mis amigos. También quiero ser una persona de buenos valores, tal vez como la honestidad, la humildad y el respeto. ¿Qué me gusta? Me gustan muchas de las cosas de cuando era chiquito, como por ejemplo, el fútbol, convivir con mis amigos, convivir con mi familia, sacar buenas calificaciones e ir a misa para recibir a Dios. ¿Actualmente? 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 Y que para mantener una casa grande, tener buena economía y ser feliz, debería dedicar horas a mis estudios y trabajos. También aprendí las megatendencias. Hay varias de ellas y cada vez se van desarrollando más mientras que la tecnología va avanzando. En este curso también me ayudó a escoger la carrera que quería. Todavía no estoy seguro, pero estoy seguro que va a ser entre administración financiera y comercio internacional. La relaciono con la megatendencia. El mundo, un gran centro comercial. Ya que mis carreras se envuelven en el comercio, la comunicación, financias y economía. Que yo pienso que son muy útiles para estudiar. ¿Dónde voy a estudiar? Todavía no estoy seguro, pero cuando lo sepa, estoy seguro de que será una buena universidad que me ayudará a desarrollar y especializarme en la carrera que he escogido. Estoy feliz con las oportunidades de trabajo que tengo. Porque mis dos carreras pueden ser muy útiles para la vida. Por ejemplo, la administración financiera me puede ayudar a administrar las financias de mis empresas y así sacar provecho. O por el otro lado, el comercio internacional me puede ayudar a comunicarme y relacionarme mejor con las personas para así vender mejor mis productos. Mis metas son, a corto plazo, terminar la prepa y escoger mi carrera. A medial plazo, terminar mis estudios. Y a largo plazo, tener una buena familia, buen trabajo y felicidad. Agradezco a mi familia, mis amigos y maestros por todo su apoyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!